El presidente Lenín Moreno instó al exmandatario Rafael Correa a regresar al Ecuador para que enfrente a la justicia. Esto en virtud de la orden de prisión que pesa en su contra como consecuencia de la investigación del secuestro al exlegislador Fernando Balba. Además, se refirió a otros temas en un conversatorio con la prensa internacional. Yo creo que el presidente Correa debería venir y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable haber sido vicepresidente durante dos ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios y que posiblemente se han realizado de manera clandestina secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna. Yo quisiera que eso no fuera realidad. Estas fueron las palabras del presidente Lenín Moreno respecto a la orden de prisión que la jueza Daniela Camacho puso en contra del exmandatario Rafael Correa por la investigación que se lleva a cabo del secuestro del exlegislador Fernando Balba. Él manifestaba que vengan al país aquellos que tienen problemas con la justicia, que se enfrenten con la justicia. El señor Correa debe tener la certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente. Sobre el argumento de que Correa sería un perseguido político, también enfatizó. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán. Cualquiera podría hacer lo mismo. Declararse un perseguido político. Y siempre encontraré un abogado que encuentre argumentos legales como para declararme perseguido político. Los ecuatorianos sabemos que no es así. Los ecuatorianos sabemos que muchas cosas extrañas han ocurrido durante ese periodo. Y lo único que queremos es que haya verdad y que haya justicia. Nada más. Estas declaraciones las realizó en un conversatorio con agencias internacionales de noticias y reiteró su llamado a los países vecinos por respetar la autonomía del Ecuador. Somos un país tolerante. Que ha estado actuando reactivamente con respecto a temas internacionales. Poco proactivamente. Por respeto, por tolerancia. Pero la tolerancia tiene un límite. Y que por favor no la rebasen. Además se pronunció respecto a las declaraciones del exmandatario en su contra. En donde Correa sugirió que Moreno desfoga amargura por haber quedado condenado a una silla de ruedas. Utilizar una canallada de ese tipo me parece que es desacertado. Así como yo no podría decir que cierto tipo de comportamientos delictivos tuvieron origen en aspectos familiares y sociales. No lo haría. Bajo ninguna circunstancia. Porque lo consideraría una miseria humana. En la cita también se refirió a otros temas. Dijo que se solicitará a los países miembros de la UNASURE que el edificio que ahora se ocupa como sede sea cambiado. Y adelantó que se avizora una solución a mediano plazo para el asilo político de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. En Quito informó.